Bienvenidos de nuevo al canal, las noticias de esta semana son las siguientes El pasado 12 de julio se estrenó el documental acerca de Bethany Hamilton Que se llama Unstoppable Film Esta historia de la vida real ya tuvo su propia película Pero aquí en este documental hicieron abordar más acerca de la vida de Bethany Empezando desde su niñez Unparable es una película que lleva al espectador a un viaje increíble A medida que una niña se convierte en mujer y atleta resistente Que sube a la cima de su juego contra viento y marea Convirtiéndose en una de las surfistas profesionales líderes en el mundo Desde perseguir a su hijo hasta perseguir las olas más grandes Bethany está reescribiendo continuamente las reglas de vivir una vida imparable Y le da un nuevo significado a la frase Sorfea como una niña La segunda película es The Perfect Phrase Que se estrenará el 14 de octubre de este año Es producida por el director de cine de Cristiano La entrenadora Corny Smith lleva su sabiduría como entrenadora a la pista Y trabaja con un atleta en una pequeña universidad cristiana Que trata de superar grandes probabilidades y ganar un título nacional en la carrera de 800 metros Los métodos de entrenamiento y las enseñanzas sobre la vida del entrenador Don Lee Se alinean con el concepto de que para ganar primero tienes que perder The Perfect Phrase es una película de seguimiento de Remember the Goal Y la tercera película es John Light Que se estrenará en Augusto 25 en Estados Unidos También producido por JC Films Aquí vemos a John Light Que fue uno de los prisioneros más peligrosos en la penitenciaría estatal de Arizona Era un legendario luchador local de bares que sorprendentemente encuentra a Dios En un estudio bíblico de la prisión Ahora reformado, John debe enfrentar la vida en el exterior como un hombre nuevo en Cristo Sus únicos aliados son el buen señor y un mentor manso y apacible que nunca ha lanzado un golpe en su vida La pregunta es ¿Sobrevivirá? Como cristianos creemos que Jesús, el mismo llevado a juicio, ejecutado, enterrado y resucitado Ofrece esperanza, sanación y un nuevo propósito para cada vida De eso se trata esta película Asociado con un hombre que nunca ha lanzado un golpe en su vida John se involucra en la única batalla que no puede ganar por sí solo Ok mi gente, eso es todo Suscríbanse al canal, compártan los videos Denle like, comenten No se olviden de darle click a la campanita Para que cada vez que subamos los videos puedas verlos a tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!